Música Nos encontramos en la plaza monumental 20 de enero y es que el día de hoy se desarrolla la misa y posteriormente se va a rendir el último adiós a un joven trabajador minero natural del distrito de Iaullos Nilton Roger Alanya Collachagua de 34 años de edad quien falleció en un lamentable accidente de tránsito en Arequipa cuando se dirigía a su centro de trabajo tal y como pueden apreciar, gran número de personas entre familiares, amistades, colegas de trabajo, vecinos aquí pobladores del distrito de Iaullos vienen acompañando en el traslado del cortejo fúnebre hacia su última morada que es el cementerio general del distrito de Iaullos Usted es familiar directo del joven, su hermano nuestras más sentidas con valencias Gracias Bueno, ha sido un accidente fortuito pero entiendo que en estos momentos de dolor lo que ustedes piden también es que se haga justicia Justicia, queremos que la empresa se reconozca todos los gastos hasta hoy en día no se presenta, no dice nada Qué tan difícil y complicado ha sido traer los restos mortales de su hermano aquí a Iaullos ¿Qué recuerdos mantiene usted? Bellos momentos hermosos, año nuevo pasamos juntos, tranquilos, felices y bueno, el último día nos, como hermanos, de repente nos hemos brindado compartir un almuerzo y la despedida se salió un día a lunes inesperado ¿Él cuándo partió de acá de Iaullos? Domingo en la madrugada ¿Algún tenía planes de repente para este año que le comentaba? Sí, está haciendo su casa, quería hacer todo el acabado El acabado, ¿no? ¿Su llamado en todo caso? ¿Las autoridades competentes o la fiscalía para que puedan? Queremos más bien que nos apoye tanto la fiscalía o la empresa que ha ocasionado Cruz del Sur a los demás, había combis a todos, queremos más bien que nos apoyen, por favor Bien, muchas gracias, ¿cuál es su nombre, perdón? Ángel Johnny Alán Ángel, ¿no? Bien, gracias Ángel Lo que pedimos es que la empresa se haga cargo de todo la empresa Cruz del Sur ¿Qué es eso, madre? Que se haga cargo que no les dejen el abandono a los niños mis sobrinos son tres mi hermana no es una persona normal, sana yo quiero apoyo para ella eso es lo que quiero Él fue rescatado con vida, ¿no? Todo lo que me informaron Fue, por falta de auxilio Por falta de auxilio no, ojo ¿Usted es la madre, mamita? Nuestra mamá se empieza a escondorecer Usted también clama, exige justicia, mamá Esto no puede quedarse así No puede ¿Qué recuerdos, madre? ¿Tenía planes de repente? Cuídate, mami Cuídate, mami Cuídate, mami Cuídate, mami Cuídate, mami Él estuvo acá, ¿no? Todo día me ha dicho esto Él estuvo en un año nuevo Sí, un año nuevo ¿Cuándo tenía planeado regresar de nuevo? ¿De enero? ¿Qué actividad celebraba esa de Portulio? ¡Presente! 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 ¡Presente!